¿Le puedes mandar la foto a Daniel? Salen varios, pero no sale ningún Nemo. ¿Quieres que te tome con emo? Le puedes llamar a Alma. Ponte acá. ¿A dónde te voy a enviar? Sí, se le vaya a mandar. ¿Ponte para que salga Nemo? Cuidado con las personas. Ahí. Espérate que pase otro Nemo. Ahí viene. Espérate que pase otro Nemo. Mammy. Es una buena grabación de fotos. Addison. Ven aquí. Es una buena grabación para la foto.